Hola, hermanos y hermanas, es el pastor Enrique Reyes de Springcrest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Nada más para informarles que hoy no vamos a tener la oportunidad de reunirnos, el hermano Sean Jolly y yo. Entonces, vamos a resumir la llamada el próximo martes, que viene siendo el 15 de septiembre a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este. 7 p.m. Central, 8 p.m. Este, como siempre. Muchas gracias por su apoyo y por su lealtad y nos veremos pronto. Ok, que pase un buen día y hasta la próxima.